Vale, pues en principio esto ya está grabando. Hola a todos, aquí Venis32RPG con un nuevo vídeo. En esta ocasión con dos nuevas Tierly's, una de las waifus de Dragon Ball y otra de las waifus de The Legend of Zelda. Aquí está la de Dragon Ball y aquí la de The Legend of Zelda. Yo creo que en ambas faltan algunos personajes, pero bueno, se hace lo que se encuentra, en fin. Aunque también digo que de algunos que hay aquí no llego a conocer, como este personaje de aquí que no sé quién es, pero bueno. Este venía ya expresado con algunos caracteres y lo he modificado un poco, pero respetando la esencia principal de niveles que tenía esto. Yo he puesto primero el nivel de diosa con Rose, luego el nivel de me casaría, luego el nivel de novias legítimas, luego el nivel de amantes que sería como novias pero no legítimas. Luego el nivel de amigos con el teatro de Rose, luego el nivel de hacerlo una noche, la zona de los amigos. Lo siento pero no, quiero decir que no entran para mí como waifus y no sé quiénes son para aquellos personajes que no sepa quiénes son. Y en el caso de The Legend of Zelda, sí que las he hecho todas en mi modo, con waifu divina, waifu épica, waifu fantástica, waifu buena, decente, del montón, de poca calidad, no son waifus y no sé quiénes son. Vale. Ya he explicado eso, pues vamos a darle. Bien. La tipa esta que no recuerdo el nombre, la pondría en la zona de los amigos. Y esta otra tipa lo pondría en el nivel de hacerlo solo una noche. Es que no recuerdo su nombre, o sea, sé que no son los a mi cabeza, así que recuerdo a los personajes pero no recuerdo sus nombres. Supongo que no fueron nombres tan mencionados. Esta tipa... Pues... Yo creo que no sé quién es esta tipa. A lo mejor me equivoco y sé quién es, pero yo creo que no sé quién es. Vale. Vados. Eh... Mucha gente está mucho con lo de vados y todo eso. Eh... Pero... A mí se me hace demasiado parecida a... Agui si me causa rechazo, así que lo siento, pero no. Vale. Eh... Tenemos a... Chichi. 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 Sí. Está bien. Chichi. Y... Estaría dentro de... Novia legítimas. Eh... Esta es... Caulifa, ¿verdad? Sí. Creo que se llamaba así. Eh... Ella iría a... Amigo... Con derecho a roce. Ah. Esta tipa. Esta tipa que es de la... Pelí de... De Broly. Eh... Ojo. O sea, en serio no me voy a acordar del... nombres de la tibia. En serio. Como es. Chirai, eso era, vale, pues Chirai es nivel diosa con roce, sí, vale, la novia de Trunks, pues, si nos fuéramos solamente hasta Z, pues, sería de aquí, pero, como tenemos más información con Superi y todo eso, pues yo la pondría aquí, porque la han mejorado, por así decir, vale, esta era la novia de uno de los hijos de Goku, vale, pues, creo que será la novia de Gotenks, pues, no, no estoy del todo seguro, me parece que sí, eh, la pondría aquí, porque tiene un diseño que me gusta, eh, esta tipa que no sé el nombre, eh, pues, hay que me recuerda a algunos personajes, pero, no estoy seguro, así que voy a dejarla en no sé quiénes son, pues, por si acaso, eh, Pam, en el caso de, de Pam, pues, la dejaría en la zona de los amigos, eh, la nueva androide, pues, la nueva androide, la pondría en el nivel de, eh, amigos con derecho a roce, eh, esta me parece que es la novia de otro de los hijos de Goku, o algo así, eh, pero no recuerdo mucho de ella, así que voy a ponerle no sé quiénes son, porque a lo mejor hasta me equivoco, vale, eh, este tipo tampoco recuerdo ahora mismo quién es, al igual que esto, vale, este personaje sí que lo recuerdo, aunque no sepa el nombre, eh, pero, a ver, es que tiene el pelo verde y eso suma puntos, así que, yo lo pondría de aquí, vale, eh, esta es Bra, creo que es Bra, pues, eh, eh, si es ella, yo, la pondría en, nivel de casaría, eh, Bulma, en el caso de Bulma, eh, porque creo que ella es Bulma y que esta es la novia de Krilin que se parece a Bulma, o al menos yo lo voy a pensar de esa manera, en el caso de Bulma, la pondría en nivel de novia legítimas, vale, eh, vale, la callosín del tiempo, eh, nivel de hacerlo una noche, vale, eh, esta tipa no tengo idea de quién es, vale, y en la madre de Gokumenkan, tú, su diseño me parece, tío, genial, así que, pam, eh, vale, luego tenemos a Videl, ella me llamó malo mucho, obviamente, para nivel de mi casaría, eh, su, su amiga, su amiga es Vesto, Wasteful in the world, es que tiene muy poco de refordo, que muchas veces no se aclaran con el nombre que tienen, la verdad, pero, si buscásemos, eh, migate, erasa, aunque también la han conocido como erase, o el asa, el ase, tal, pero, vamos, que sí, que, esta sería la, mejor waifu de Dragon Ball, para mí, vale, eh, esta tipa, la recuerdo de, haberla visto, tal, no recuerdo su nombre, pero, si recuerdo que no me, eh, gustaba su actitud, que era como una especie de, mm, Videlco, mm, corrupta, vale, o así me pareció, eh, em, si que eso yo creo que, lo siento, pero no, eh, esta tipa, eh, parecerá egipcia, todo lo que sea, pero, tiene un aire que, a mí no me, usted sí que lo siento, pero no, eh, la tipa esta, que no recuerdo el nombre, eh, iría para, eh, amigos con delgerroce, eh, aquí tenemos a Kale, Kale, iría, a, a novias legítimas, eh, aquí tenemos a la contra, parte de, Sean, eh, que, bueno, pues estaría junto a ella, básicamente, eh, aquí volvemos a tener a la otra tipa, pero supongo que, esta hace referencia a Dragon Ball Z, y si hace, referencia a Dragon Ball Z, pues, tendría que ir aquí, como dije, vale, eh, la novia de Kirill en el link que se parecía a, Bulma, pues, es, nivel de Banders, vale, eh, eh, esta tipa, eh, es otra hija de los, Saiyajin, eh, no recuerdo ahora mismo exactamente, el nombre de este personaje, pero, eh, es demasiado, eh, niña, no tiene un sueño que atraiga tanto, eh, vale, eh, esta es la madre de Bulma, si tiene el, un nombre, lo siento, yo la conozco como madre de Bulma, así que, jajaja, así es como la llamo, eh, estaría, yo creo, de, hacer una noche, ya, eh, la, tipa esta, la re, un cuervo la dejaría, si acaso, en, esta zona ahí, chale, no la conozco, eh, vale, eh, nuestra tipa, probablemente la, no había dado todo, Saiyajin, se, podemos ponerla, eh, aquí, eh, esta es la fusión de las dos, pues la fusión de las, las dos, o sea, de, eh, Caulife y Kale, pues, yo creo que también podría venir para aquí, eh, esta Librian, me parece que se llamaba, eh, lo siento, pero no, vale, eh, esta es la mala del Xenoverse, eh, Towa, me parece que, se llamaba Towa, vale, eh, pues, Towa, eh, o, la pondría aquí y tal, lo siento Rafita si ves esto, pero, para mí es así, eh, C18, vale, C18, eh, eh, a ver, si ordenamos esto, aquí un poco, vale, mmm, este tipo, no sé quién es, vale, este es otro de los ángeles, me parece que esta ángel era la del universo, donde el dios era el Arlequin ese, eh, eh, en su caso, como no se parece tanto a Wisp, pues, la podría poner perfectamente en nivel de Mantes, eh, y, esta tipa que, parece ser una fusión con los pendientes Potara, eh, ahora mismo no me acuerdo de quién es así, de quién es así que no sé quiénes son, y así es como tendría este, vale, ahora, eh, la leyenda de Zelda, vale, mmm, yo les digo, hay algún, algunas zeldas que no, mmm, conozco, entonces, eh, yo generalmente voy a, valorar por un lado a, celdas cabello rubio, y celdas, eh, de cabello, largo, y las voy a, más o menos, eh, o sea, de cabello castaño, que diga no de cabello largo, eh, y la voy a ordenar un poco de, esa guisa, entonces, eh, las de cabello castaño, van a estar un nivel por encima de las rubias, pero, luego al margen de eso, simplemente será, ordenar en, estilo de, bien que me acuerdo de, de ellas o no, eh, entonces, teniéndose en cuenta, las rubias pueden ir a, fantástica, vale, eh, luego, aquí tenemos a Anju, Anju para mi, del montón, eh, así, eh, shhh, no me gusta tanto, Astrid, mmm, decente, vale, ella aquí, pero ella estaría por delante de las compañeras, vale, eh, vale, vale, y estas dos son, son celtas, pero que, pertenecen a, a otra cosa, entonces, eh, van para ahí, de hecho, yo no las habría puesto ni en esto, eh, vale, eh, esto decía, eh, lo siento, pero no sé quién es, eh, vale, eh, este es Navi, pues es que, lo siento, pero Navi no es, o sea, no, o sea, si carece, si carece de, de cuerpo, podrías considerarla amiga, pero waifu, eh, creemí, creemí, ya es, otra cosa, yo creo que, voy a ponerla en épica, vale, eh, Din, ah, la, la, la diosa Din, vale, pues no sé, supongo, diosa, te, pfff, 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 lo haré por diseño, ella es buena, ella es buena, faraón, aunque no me gusta del todo, el diseño tiene pelo verde, así que, pom, vale, eh, el, fey, pues, fey, eh, personalmente para mí, yo creo que, de montón, eh, vale, otra celda de las rubias, otra celda de las rubias, otra celda de las rubias, la hada que te mejora cosas, eh, del montón y gracias, eh, eh, esta no sé quién es, eh, en, tampoco sé quién es, Hilda, Hilda, eh, sí que me parece tal, eh, vale, esta, es una impa, eh, y que tu amiga te acompañe, eh, vale, esta otra celda, sí, ahí está bien, eh, vale, aquí tenemos a, Ilia, eh, decente, eh, René esta, no sé quién es, Lais esta, no sé quién es, pum, 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 no me gusta mucho, eh, lana, buena, linky, buena, no sé qué es, vale, malo aún, para fantasia, eh, eh, yo también para aquí, otra celda, la, la tipa, esta de, de Wind Waker, que es un Orni, eh, Midna, Midna, pues, Waifu Divina, Minigel, Aidi, no sé quién es, Mifa, Waifu Divina, eh, Naboru, eh, del montón, ah, no, pues no era nadie, era Ciela, bueno, lo mismo, todas las haditas, estarían en lo mismo, de hecho, tú que también eres un hada, lo pondríamos ahí, vale, Nairu, ah, el diseño de, Nairu también mola, así que buena, vale, más, más, celdas, vale, eh, esta, del montón, pala, eh, Waifu Divina, eh, poca calidad, poca calidad, poca calidad, del montón, no tengo idea de quién es, no sé qué es, no sé qué es, Riyu, épica, eh, las hermanas, rosas, supongo, que están diciendo, eh, no sé quiénes son, eh, Ruto, épica, eh, otra, impa, eh, que va con sus compañeras, eh, oh, vale, otra cel, celda más, vale, eh, aquí tenemos, otra celda más, eh, otra dida más, vale, eh, vale, tetra, vale, aquí tenemos, a tetra, hoy fue épica, vale, eh, T-Winroba, Winroba, supongo, que será, eh, lo siento, no tengo idea de quién es, vale, Urbosa, para Ur, Bosa, eh, pfff, aquí, eh, verán, no sé quién es, vale, otra celda, rubia, vale, eh, según parece, esto es otra celda, pero, no hay rubia, así que, entra en esta sección, vale, de acuerdo, la tipa de los, bichos, lo siento, no es, wifi en absoluto, y aquí tenemos a la madre de, eh, del príncipe de los Zora, Rutela, que estaría, aquí, vale, pues, eh, esto, básicamente, serían, eh, lo que vendrían a ser, todos los, top 6, top 6, como quieran llamarlo, y bueno, espero les haya gustado, si es así, den a like y comenten, nos vemos en próximos, videos, chao,